Son siete, con el arquero siete Son... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Alguien debe estar detrás del gol! ¡Santi! ¡Várense para atrás para que puedan ver la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Saca azul!! ¡Saca azul! ¡Saca съalca! ¡Saca, saca! ¡Son 25 nomás que se cambia él! Saque fondo, saque fondo Saganero Corner con todo, todo, todo Todo es mano, todo es mano Con mano, todo con mano Saca con mano Saca rosao, saca rosao Has venido con cuales? Con las de turf Corner 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 Coge a uno, coge a uno Atrás Baja, 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 Pacho Vamos, Pacho, tienes que bajar rápido Bien, 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 bien Suelta, suelta, suelta ¡Solo! 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 ¡Loro está a la derecha, Loro! ¡Solo! ¡Carlo! ¡Fuera! 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 Saca de fondo, saca de fondo Se cuesta su madre en la caga Cuidado si te lesionas Son los chimpunes Arriba Saca de fondo, saca de fondo Se agarró Saca de fondo, saca de fondo a ganero corner coja uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se fue! ¡Están arrosados! ¡Sale! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Están jugando! ¡Están jugando! ¡Están jugando! ¡Están jugando! ¡Cámbiale al otro lado! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ven! ¡Ven! Está bien, está bien, está bien, tenía posesión por eso no se cobra Vamos, vamos, vamos Pero si juegue Cuidado, cuidado ahí Sí, cuidado, está con zapatillas de correr Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Tenía posesión muchachos, tenía posesión Lo mismo pasó en la otra jugada Dale, 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 tranquilo, vamos a jugar muchachos Vamos a jugar, vamos a jugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Estamos jugando con barridas! ¡Ey! ¡Ey! ¡We're playing with slide tackle! ¡Yes! ¡Como ya! ¡Cantio! 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 Del fondo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!